...una lección que lo importante no es solamente recordar, sino hacer recordar para que las nuevas generaciones puedan aprender lo que ocurrió y así también que no vuelva a suceder. Y lo segundo es porque ayer el embajador de España recordó la visita de la primera directora de Casa Separada con quien el concurso jurídico latinoamericano tuvo el privilegio de firmar el primer acuerdo de cooperación de Casa Separada y alguna organización juzguera. Y el segundo aspecto de la Argentina que vivimos con Casa Separada fue hace un año cuando Diego Diego Queda, el director, llegó a Buenos Aires y recorrimos a nuestras instituciones judías. Y producto de esa visita, un año después podemos comprender muchas de las cosas que hablamos, una de esas es la presentación de esta muestra que esperemos que la puedan ver en muchas ciudades. Así que agradecimiento especial a Casa Separada con la confianza en nosotros, en la oficina, en el museo y en el congreso para poder organizar esto. Y nuevamente a ustedes por acompañarnos en este cuarto momento. Muchas gracias.